Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito, salió del sordido barrial buscando el cielo, con puro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas, luna en los charcos, canching en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!